Me vinieron nada más dos cuestiones. Una, entonces ese individuo que es el que busca conseguir un objetivo, es lo que el curso llama el tomador de decisiones y otra, la desidentificación con ese individuo y con toda la percepción, si es lo que el curso llama el sueño feliz. Ok, perfecto, vamos con la idea. La idea de tomador de decisiones no surge de un curso de milagros, surge del doctor Kenneth Wapnick tratando de explicar la diferencia entre elegir dos sistemas de pensamientos, pero se podría decir que sí porque aplica al lenguaje del curso. Entonces, vamos con la primera pregunta. El tomador de decisiones supuestamente es el poder de elección que tiene la mente para elegir entre dos sistemas de pensamientos. Ya sea el sistema de pensamientos del ego, que es el que proyecta la idea de un individuo y proyecta un mundo, o puede elegir el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, que es la memoria de que no hay individuo, de que no hay mundo y de que nunca me separé de Dios. Una vez que la mente ha elegido el sistema de pensamientos del ego, ahí es donde está la identificación con el individuo y ese es el individuo que cree, tú ves, que está tratando de buscar o dejando de buscar. El Espíritu Santo lo que hace es que te dice, vamos a dejar la identificación con el individuo, simplemente entrega tu sistema de pensamientos a mí. Seguirás creyendo que eres, o sea, te seguirás percibiendo como un individuo, pero ya tu mente está bajo mi disposición. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, cuando reconozco que no sé absolutamente nada y de corazón estoy rendido a eso, ya mi mente está entregada al sistema de pensamientos del Espíritu Santo, mientras yo todavía tengo la experiencia de ser un individuo. Y en ese sentido, el mundo ya no se toma en serio. Se ve como parte de una película. Y yo me encuentro, yo formo parte de esa película, pero mi mente no está identificada con este yo, por lo tanto, no reacciona a la película, simplemente la observa. ¿Vale? Por lo tanto, el tomador de decisiones no es el individuo, es la capacidad que tiene la mente para elegir entre dos sistemas de pensamientos. Cuando elige el sistema de pensamientos del Ego, ahí es donde nace el individuo, o el sentido de individualidad. Cuando elige el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, el individuo todavía se percibe como individuo, pero de alguna forma es consciente de que no es un individuo. Y esa experiencia la puedes tener ahora mismo, porque es tu naturaleza, mientras todavía aparenta que estás interactuando con el mundo. Porque esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era? Lo de si el curso lo que define como sueño feliz sería entonces eso, el haber elegido, que aunque sigues siendo un individuo, entregaste tu mente al Espíritu Santo. Efectivamente, porque el sistema de pensamientos del Ego, que mantiene la atención en la forma, cree que el sueño feliz es cuando las cosas van de una manera. Pero el problema es que sigues soñando, y el sueño es dual, y tiene su opuesto. Por eso es que un curso de milagros te dice que eso, ¿cómo te digo? Cambiar un efecto, cambiar un sueño por otro, en realidad no es un cambio. Si estás durmiendo y estás soñando, ¿qué diferencia hay si estabas soñando que estabas en una guerra y ahora te lo cambiaron a que estás en Disneylandia? No importa, sigues dormido, sigues soñando. El problema es que después de Disneylandia va a venir otra guerra, porque esa es la naturaleza de este sueño. Y como te estás creyendo el sueño, cuando viene la guerra reaccionas y te sientes mal. Cuando viene Disneylandia te sientes bien, entre comillas, porque estás distraído, pero no te preocupes que viene lo opuesto en su momento. Eso es como dice Nisargadatta Mahara, el placer es la brecha entre dos dolores. Ahora, cuando no estás identificado con el sueño, la diferencia es que ni reaccionas a la guerra, ni tampoco reaccionas a Disneylandia. Simplemente ves que eso es un sueño que no tiene nada que ver contigo. Eso no implica que si viene guerra, que tú no vayas a salir corriendo, ni tampoco implica que si vas a Disneylandia que no te la puedas disfrutar. La diferencia es que se disfruta porque es lo que hay y final de la historia, mientras está teniendo lugar. Y si viene la guerra, pues se vive como se tenga que vivir. La diferencia es que la vives en paz. Si te gustó el contenido de este video y te gustaría participar en alguno de los encuentros, toda la información está en la descripción abajo en este video. Habiendo dicho eso, que la paz se apodere de tu mente, para que el amor se extienda a través de ti. ¡Suscríbete al canal!